¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon HeartGold Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Se preguntarán ¿Por qué estoy en la ruta? Se preguntarán ¿Por qué estoy en la ruta? ¿Por la salia? Por una simple razón Que estará a continuación ¿Tú quién eres? Yo soy Josué Por los jueves Toma esto Y recibimos una piedra dura Haz que lo lleve un Pokémon de tipo Roca Verás como mejoran sus ataques de tipo Roca Vaya Y justo ahora le viene bien ya que Va a enfrentarme un gimnasio donde Donde los tipos Roca tienen ventajas Otro gimnasio claro Fue todo El gimnasio de tipo Pegaso Que tenía una ventaja pero no tenía el lanzarrocas Ah y por cierto Ahora que lo ve Ya he leveleado a mi equipo Sausa está al nivel 12 Y el resto está al nivel 11 Incluyendo a Togge El cual En el episodio anterior Terminamos con el nacimiento de este Pokémon Ahora le muestro sus datos Es naturaleza modesta El cual Le Aumentas más su ataque especial Que su ataque físico Lo cual contrarreza la habilidad Entusiasmo Que aumenta el ataque Pero reduce la precisión Del movimiento Lo cual puede ser un poco problemático Tiene beso dulce Encanto paranormal Y metrónomo El único ataque decente es paranormal El gato también Puede reducir el ataque del oponente Mi beso dulce puede causarle confusión A nuestro oponente Ahora que le enseñe a mi equipo Ahora que ya le enseñe a mi equipo Voy a hacer una cosa antes de ir a Pueblo Azalea Y estará justamente en la torre Pestón Hay Pokémon que reacciona diferente a ciertos lugares Hay un Pokémon que reacciona específicamente a cierto lugar Voy a mostrarles un ejemplo De lo que estoy hablando Vamos a mover a Pest Crown A donde va Togepi Por un buen rato No es por mucho Aquí lo Togepi que no es por mucho Salir de la caja Y desconectar del PC Y desconectar del PC Falta así que el mucho lag en este Me disculpa por el lag Que tengo Por el momento Y estoy ahora con el Pest Crown Y voy a llevarlo a la torre Pest Crown La torre que ya es su propio nombre A ver como reacciona Allá Y luego ahora Y luego voy a Seguir con mi aventura Revisamos Pero esta vez ya no es por entrenamiento Sino por reaccionar Pokémon Bell baila siguiendo los movimientos de la columna Pues si Baila igual que la columna de la torre Pest Crown Le importa el bamboleo de la columna Sigue la tercera Bell está bailando de forma peculiar Con los movimientos curiosos Acá hemos visto Como reacciona Bells Crown A la torre Pest Crown Y ahora Voy a regresar a ver A la PC A la Sí A la caja A la PC de Bill Por un momento hice alguien Pero ya sabemos Que es Bill Vamos a mover Pokémon Vamos a mover Ya está vuelta Y esto es todo por el momento Ahora Continuamos con la aventura Se está repartigando Muy bien Ahora nos vamos Debechito A Salia Esta vez ya no habrá No habrá combates Pokémon Pero algo puede decirlo Si hay un combate Contra Pokémon salvaje Simple algo Simplemente huyo Oh Sí Simplemente huyo De los Pokémon salvajes En estos niveles De mis Pokémon Ya tengo Ya tengo chance de vivir Listo Vámonos Uy Vaya la que me estoy Vaya la que estoy teniendo En ese juego Sí Me queda bastante molesto Vamos a ver No nos interesa Porque Uno ya tenemos a Madrid O sea En el PC Y Arrimos Para escuchar Ambos unidos Las voy a ponerle Y ponerme el otro Abrífono Me se acomoda Mucho de esos Abrífonos No tengo Ok Vámonos Ya llegamos A Siento Pokémon Pero no vamos allá Y no te vamos A donde está Ahora A donde va a salir Al lugar Donde nació Vamos a ver Vamos a ver Que Pokémon Vamos a ver Si le damos No caumen Un solo golpe Y Tim Lo jamés Le damos un buen golpe Así me imagino que con los Subas no es posible Whip, que Subas es más rápido que Togepi. Se dice que la velocidad, depende de la velocidad del oponente, es el momento de la velocidad del Pokémon, es cuando huimos, comparada con el Pokémon salvaje con el que nos encontramos. Este montañero ya luchó contra él fuera de cámaras y banque con el otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Otro Pokémon! ¡Paso de ti! Realmente paso de ti. Así que ya no molestes. También paso de ti. Vamos a ver qué quiere Tommy. Hola, soy Tommy, ¿qué tal estás? Me he encontrado con varios tipos de baile, si quieres puedo compartirlas contigo, te esperaré en a... Pero en otra ocasión, amigo mío. En otra ocasión. Bien. Logramos salir de la cueva. Solamente he recibido un solo esguño. A Togepi le queda energía para un rato. Me alegro. Me alegro poquito, ¿qué? Ah, por cierto, gracias al montañero que está al lado de la montaña y a los otros dos montañeros que están dentro de la montaña, fue que mi Togepi llegó a cierto nivel. Igual que unos pocos Pokémon salvajes. Ponguri negro. Tenemos muchos Ponguris, como para hacer muchas pokebolas. Les he mencionado que ese pueblo se ha impedido por los sujetos del Team Rocket. Vamos a curar a nuestros Pokémon. Nuestro querido Togepi, aunque recibió un pequeño rasguño y utilizó un poco de dos de poder, pues igual voy al centro Pokémon. En caso de que mis Pokémon salgan, ya estemos en el centro Pokémon de Pueblo Azalea. Listo. Esa es la casa de César, el sujeto que nos hace unas pokebolas con Bonguris. A base con esos Bonguris. Esos Bonguris son materiales para las pokebolas que hace César. Y aquí está. ¿Tienes? 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 ¿Tienes para que te fabrique pokebolas? Lo siento, pero deberías esperar. ¿Conoces al Team Rocket? Si no, no importa. Yo te contaré quiénes son. Se trata de una malvada banda que usa Pokémon para hacer el trabajo sucio. Se supone que se disolvieron hace tres años. Ah, sí, cuando Red le dio una buena tunda al Team Rocket. Cuando Rojo le dio una tunda al Team Rocket. Pero están en el bolso cortando colas de Slowpoke para venderlas. Es terrible, ¿no? Así que voy allí a darles una lección. ¡Transistente Slowpoke! ¡César os ayudará! El abuelo... El abuelo se fue. Estoy tan sola. No te preocupes. Tu abuelo regresará. En lo que cante un gallo. Y... Vámonos al Pozo de los Slowpoke. Me imagino que... El soldado del Team Rocket que sale en el medio ya no está. Y entramos al Pozo... El Pozo de los... El Pozo Slowpoke. El guardia de arriba huyó en cuanto le grité. Pero entonces me caí en el Pozo. Al caer me golpeé en la espalda. Y ahora no puedo moverme. Si estuviera bien, mis Pokémon les hubieran machacado. Vaya, así no puedo hacer nada. Pues estoy aquí para darles una lección. Así como lo hice en Pokémon Rojo Fuego. Jonathan, demuestrales de lo que es capaz un entrenador Pokémon. Sí, señor. ¿Qué te parece, Toque? Vamos a darle la lección al Team Rocket. ¿Estás deslumbrado mirando al cielo? Pues sí. Vamos a caminar para acá. Primera batalla contra el Team Rocket. ¡Maldición! Estaba de guardia arriba cuando un viejo memo me gritó. Me asusté tanto que me caí abajo. Aquí abajo. Pero mira, creo que voy a desahogar mi vida luchando contra ti. Comenzamos con la batalla. Nos saca un ratata. No, mejor démosle un poco de paranormal. Vamos. Mira todo ese daño que ha causado a Toque. A Toque. Toque sí que resiste muy bien. Saca otro ratata. Ah, mejor un... Me sigo con Toque. Lo está haciendo muy bien por ahora. Para cambiar. Aunque lo preocupante es que ya han dropeado la defensa. Golpe crítico. Eso es. Bien hecho, Toque. Toque. Nivel 12. Nivel 12. Soldado Rocket. Hasta la próxima. Hoy no es mi día. Toca. Lo siento en el alma, pero nunca es un buen día para ser un soldado Team Rocket, amigo mío. Toque merece descansar. Tómate un descanso, Toque. Lo mereces. Tómate un descanso. Tómate un descanso, y después de la semana. El turno es el de luchar. Y justamente dentro de una cueva otra vez. Esto es lo que le fascina A nuestra amiga A la Batichica Listo Está lista Batichica Está llena de energía Eso es un sí Y vamos por la pokebola Que por su suerte Tenemos la super poción Vámonos No más colas Pero, ¿qué dices? Que ignoremos las órdenes del ejecutivo Proton Pues, si tanto deseas que paremos Intenta vencernos a todos Lo haré Porque usted lo pidió Ah, da la cosibilidad que también tengo en Suba Mucho más cocho que el tuyo ¿Qué te parece? La felicidad es que mi Suba puede recuperarse Lo cual Da una gran venta para mi Suba ¿En serio? ¿Tupa vida? Así no podrá ganarte Bueno, aunque no me podrá ganar en estos momentos Toma Tome pa' que lleve Lo lanzan su personico Pero a mí me da igual Perrotamos a Suba Eso es Bien hecho así, chica Mindviancans Lo cual es Genial para nuestro pedido caterpilar Aunque todavía tiene un ataque psíquico Pero caterpilar también No se intimida Pero me da igual Después de todo Tenemos confusión Un ataque especial No tiene nada que ver con el tipo Seriamente que es un movimiento especial Buen golpe Caterpilar Y ganamos al soldado del Team Rocket Maldición Bueno Ahora vámonos con ese otro Soldado del Team Rocket Dejarte cortar las colas de los Slow Fox Obedecerte Arruinaría la reputación del Team Rocket Bueno Si así lo quieres Pues no hay problema Mejor no nos alarguemos más el combate Mejor no nos alarguemos más el combate Vamos a usar Ah, verdad que tiene ataque rápido Pues si no debía gastarme Por pulimiento No voy a usar pulimiento Golpe roca Un golpe más y ya Acabamos con este Ratatán Vamos a lanzarle Vamos a usar lanza roca Yodo tiene mucha defensa física Toma 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 para que lleve Ratatán Nos saca su bat Seguimos con roca Como está Por suerte ya roca debe ser más rápido que suba Ya uso pulimiento Efectivamente Gracias al pulimiento roca ya es más rápido Si, aumentamos al nivel 12 Roca Está en el nivel 12 Y saca a otro suba Seguimos Silo de roca Y ganamos al Team Rocket Sin palabras Muy fuerte Ok Ya Solo nos falta Plotón El ejecutivo El de Team Rocket ¿Estás lista Batechica? Esa incansable Esos son sí ¿Qué quieres? Tengo fama de ser el miembro Más retorcido del Team Rocket Deja de entrometerte en nuestros asuntos Y luchamos contra el ejecutivo Protón Que saca un suba Yo saco a Batechica En esos momentos ya Ese suba no conoce ningún movimiento Tipo volador Así que Bueno igual No era muy efectivo Después de todo El de Team Rocket El de Team Rocket Como suba Un tipo volador Lo cual Un tipo hechoso Nos causa muy poco daño Suba derrotado Y la chica gana Experiencia El de Team Rocket Seguimos Seguimos En todas las ciudades Encontramos ilusos Que se oponen a nuestros planes Bueno Vamos a ver La diferencia Es que Ese iluso Te va a dar Una paliza Que? Lo de entrometerse En nuestros planes Va en serio? Si Va en serio Así que Fíjate Fíjate que va en serio Amigo Y derrotamos A Koffing Y carta de pilar Aumenta el nivel 12 Aprende polvo de veneno Alizador No No Somnífero Si Por vista de mora Somnífero Ganamos al ejecutivo Proton Hasta la próxima Koffing Que son capaces Pokémon No lo leí Completamente Si El Team Rocket Se disolvió Hace 3 años Pero seguimos Con Nuestras actividades En las sombras Un insecto Como tú Jamás Podrá ser Un estorbo Para nosotros Ya verán Lo malos Que somos Ja 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 Bueno Nunca debe Subestimar Tu oponente Parece que No aprenden Esos Rocket Muy bien Jonathan El Team Rocket Ha huido Estoy Ya estoy mejor De la espalda Salgamos de aquí Y salimos Wow Has hecho Un trabajo Formidable Como ya He dicho antes Un chico Llamado Rojo Derrotó Al Team Rocket Hace 3 años Pero ahora ya Han vuelto A escena Y tengo el sentimiento De que Algo malo Va a suceder En cualquier caso Jonathan Me has impresionado Será un placer Fabricar pokebolas Para ti De momento Puedes quedarte Con esta que tengo Aquí Y obtenemos Una rapidball Que son para los Pokémon rápidos ¿Tienes un bon gurí? Vale De una pokebola Y comenzamos Hemos reunido Una gran cantidad De bon gurí verdes Un día De un día En fabricar Una pokebola De mañana Por la mañana Va por ella Ya sé ¿Qué es el número De teléfono Del abuelo? Sí Por supuesto Y hemos registrado El número De César De Pokegirl Si quieres saber más Sobre los bon gurí Llama a mi abuelo Ok Y vamos a dejarlo Por aquí Y mañana Comenzamos Con la batalla De gimnasio Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Tu video Todos los días De acuerdo a horario De mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A JaviGamer JocNesus Elgad El blog De Emiliano SergiFamily Helsen Señor Todopoderoso Tony W BlackTamer Anthony MagicLion Mati 309 SoyMais 2306 Y RosyYoshi Muchas gracias A todos Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo A todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video